Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿cómo les va? Yo soy Angélica Palacios, gracias por acompañarme, qué bueno que van corriendo la voz y estoy transmitiendo en vivo desde mi bello México para todos ustedes. Ustedes, muy bien, por conectarse, por estar aquí conmigo, tengo activado el chat para que ustedes también puedan compartir y comentar. El día de hoy vamos a hablar del señor Parra, que en estos momentos me está llegando y confirmada la información, quiero hablar sobre el tema, dado de que mañana es un día muy importante, mañana que usted despierte, obviamente la información se confirmará, mañana martes trece de julio dos mil veintiuno, se tiene programado que el abogado del señor Parra va a levantar la denuncia en contra de Mayer, así las cosas, contra un servidor público por este tema que él había comentado que es el tráfico de influencias. Vamos a ver cómo se da porque este trece de julio va a denunciarlo penalmente el abogado del señor Parra a Sergio Mayer, esto lo ha dado a conocer el abogado y lo que sí quiero dejar a usted enterado es que la familia de Héctor Parra está muy preocupada por el estado de salud del actor. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos momentos, dadas las necesidades que tiene dentro del penal, pues lo están, le dan, ya saben, minutos para irlo a visitar o que el abogado minutos pueda entrevistarlo, en fin, está muy apretado en tiempo, esto ha mermado en que Héctor Parra está pues molesto porque no ha fluido la información, hablando legalmente como él quisiera. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita él pues necesita artículos de limpieza, alimentos, vestimenta dentro del penal y son los recursos básicos que están llevándole a su alcance para que él la pase bien. Lo que quiere su hija Daniela y la familia Parra en general es que no baje la guardia dentro del reclusorio porque también su estado de salud se puede ahí sentir un poco, un poco baja la guardia, pero sobre todo más allá de eso pudiese él decir, bueno, el abogado mañana, martes trece de julio, hace la denuncia penal contra Mayer, si hubo tráfico de influencias, si quiero yo reiterar mi inocencia, pero el abogado lo ha tenido un poco en calma, sin embargo él dice ser fuerte, pero me entero de muy buena fuente que la familia está muy preocupada porque Parra es mucho corazón, yo no tengo el gusto de conocerlo, hace muchos años lo entrevisté un par de veces, pero la gente que lo conoce, la gente que es su amigo, la gente que se relacionó con él, dice que él es muy entregado, muy apasionado, y que todo lo toma y lo absorbe, y entonces ven que de esa forma él pudiese tener algún síntoma que lo está aminorando de salud, porque lo que quiere es que llegue el día de mañana, ver cómo el abogado va a enfrentar este tema, y sobre todo el abogado asegura que con todo lo que está recaudando, que son testimonios, testimoniales de la gente que conoce a Parra, y que supo de la relación con su hija Daniela, con su hija Alexa, pueda servir como testimonial de esta situación. ¿Qué significa esto? Para echar abajo, obviamente, el reporte, la acusación, y la denuncia que hizo su hija Daniela. Así, así están las cosas, y esperemos que el señor Parra pueda estar tranquilo, entiendo que debe de tener una presión espantosa en el penal, que su familia está preocupado por él, preocupada por él, porque pues dado a que es muy entregado, pues que pueda su salud verse afectada por esta situación. Ahora bien, por otro lado, la defensa de Parra comenta que esta situación espera que no se prolongue, que sea máximo, fíjense, la fecha que tienen contemplada para que él pueda salir de prisión es el día 30 de septiembre de este mismo año, 2021. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a decidir el juez? El abogado está recaudando toda la información, pero al final la última palabra la tiene el juez. Vamos a ver en que termine este este problema, que realmente preocupa a la gente cercana a Parra, la gente cercana a su hija Daniela, y lo que él quiere es demostrar su inocencia. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque por el otro lado, Alexa y la señora Ginny Hoffman, ellas aseguran decir verdad, que no van a mentir en una situación tan lamentable, así que lamentable con su propio padre, y que ellas tienen la razón, y entonces mientras los dos lados de la moneda estén presionando para que de esa forma cada quien defienda su verdad, será así que el juez dictamine quién mintió y quién realmente va a merecer un castigo. Gracias por sus comentarios, Angélica Amare dice justicia para Parra, Irene Gómez, Gómez gracias Irene, hola Angélica, bonita noche también para ti, gracias por compartir, está también con nosotros Juana Monsalvo, ya hace falta que las leyes también no podemos permitir que siga haciendo injusticia, y así como el señor Parra hay muchos encerrados pagando un delito que ellos no han cometido. Pues así las cosas, esto es por un lado del señor Parra, por otro lado, vamos a ver qué es lo que sucede incluso en otros casos, que también como bien usted me está escribiendo, hay personas que no son famosas, que no tienen un medio de comunicación, que no tienen la manera de cómo interactuar con la mayoría del público, sin embargo, pues bueno, también me he enterado que Héctor Parra de estar libre, él quiere hacer una fundación para ayudar a las personas que como me escriben, pueden estar en prisión siendo inocentes, de ser posible que el señor Parra sea liberado, sea señalado como inocente, él, la primera acción que quiere tomar es armar una fundación y apoyar a todos estos seres humanos, no importa si eres hombre o mujer, que estés acusado sin fundamento, que hayan fabricado pruebas en su contra, que la justicia no haya sido justa, vaya la redundancia para ellos. Entonces, vamos a ver cómo se van presentando las cosas, tiempo al tiempo, el día de mañana veremos cómo se levanta esta denuncia penal en contra de Sergio Mayer, así lo ha notificado el abogado, vamos a ver mañana también cuál es la respuesta de Mayer, al saber y al que en el momento que ya le notifiquen, sí, sí fue levantada esta denuncia penal en tu contra, vamos a ver la reacción de el señor Sergio Mayer. Dice Verónica Herrera, saludos desde Ecuador, gracias, qué bonita gente la de Ecuador. Luisa Vega, hola, cómo estás Luisa, bienvenida. Mayela Carrillo, buenas noches Angélica, entrevista a su Daniela. Sí, ya solicité la entrevista, vamos a ver cómo está su agenda, ojalá que podamos tener oportunidad de conversar con Daniela Parra. ¿Quién más? Aleatoriamente tomaré algunos de sus comentarios. ¿Quién está en? Claudia Rosana, saludos desde Puerto Vallarta, presente. ¿En qué otro lugar usted me mira? Víctor, ¿cómo estás Víctor Hernández? Yo sigo aquí, tú muy bien, Víctor, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. También saludo a Sandra González, a, ay, ya se me fueron, es que no, no cambian de nombre, Lourdes García, insiste el público haciendo este hashtag de justicia para Héctor Parra, vamos a ver cómo se va desenvolviendo la información en el transcurso de estos, de estas horas y mañana, esa es la noticia que estará usted escuchando y viendo en distintos programas de televisión, de espectáculos. Nilsa Sánchez, justicia para Héctor Parra, desde Puerto Rico. Saludos, saludos también a la gente bonita de Puerto Rico, gracias por comentar. El día de hoy también en mis redes sociales, en Angélica Palacios Real. Le compartí un video que realmente ha llamado mucho la atención, este tema político de en Cuba, que no le están pasando nada bien, los seres humanos que son nacidos en la isla, no tienen libertad, están exigiendo su libertad, y el músico Osmán García hizo un fuerte llamado en redes sociales. Yo subí el video en Instagram, no puedo subirlo aquí en YouTube, es un es un mensaje fuerte, el que él envía devastado por lo que está pasando en Cuba, y pues trae un arma en la mano, y pide libertad, alto, y que todos los cubanos se hagan valer. Realmente es importante que los seres humanos en general voltemos a ver esa situación tan triste y lamentable en Cuba, y vaya que se está dando réplica a todo lo que está sucediendo en estos momentos, y le invito a que se suscriba también a, bueno, se sume y me siga en Instagram, para que usted vea este video, de verdad que 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 conmueve, ha recibido también críticas, él vive ahora en Miami, dicen es que es muy fácil que tú critiques, no estando en Cuba, pero bueno, todos los cubanos se han manifestado en apoyo y solidaridad a su gente, porque familiares, amigos, gente muy cercana sigue viviendo en la isla, y no nada más porque seas cubano, considero que todos, 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 sin importar nacionalidad, color de piel, lenguaje, ubicación en el país en donde te encuentres, tenemos que ser solidarios y apoyar con el tema de paz. me sigue llegando información sobre este tema, que es lamentable lo que sucede hoy en Cuba, y les agradezco profundamente a todos los que están en este momento escribiéndome, Lourdes García, Angie, felicidades por tu profesionalismo en tus canales, muchas gracias, los invito también a que se sumen, se suscriban a Multimedia 7, a mi canal, Angélica Palacios Real, juntos somos más, y me encantaría que esta plataforma, el canal que lleva mi nombre, crezca, les agradezco a toda la comunidad Multimedia 7, que ahora también ya son parte de mi comunidad, para que juntos logremos que esa plataforma crezca. Marta Guadalupe Martínez, hola Angélica, buenas noches, por fin hasta que te ve un programa en vivo, no sabes cuánto deseaba estar en vivo siempre, y mira, aleatoriamente tomé tu comentario, así es que ya lo leí chula, muchas gracias, bienvenido, bienvenida. Carlitos, hola, qué dice, ojalá Ginny Hoffman recapacite para que saquen de prisión al señor Parra. Pues mira, aquí el tema es que vamos a ver quién dice verdad, si Ginny o el señor Parra. Mi objetivo es informarle a usted lo que va a pasar en el transcurso de las próximas horas, vamos a ver cuál es la reacción de Sergio Mayer al recibir la notificación de esta demanda penal, vamos a ver cuál es el testimonio de la gente que dice conocer la relación entre Héctor Parra y su hija Alexa, y la relación también que había mantenido con Ginny, y considero que eso lo van a poner como prueba ante el juez, y de esa manera van a hacer lo posible, todo lo posible, por por liberar a Parra, que el abogado ha dicho que espera que el 30 de septiembre quede libre, vamos a ver qué es lo que sucede, mientras tanto el público, al igual como Micaela Ramírez, pone hashtag en todas las redes sociales, justicia para Héctor Parra. Mayela dice, Alexa, di la verdad. Violeta, tienes razón, tienes razón Mayela. Vamos a ver cómo se va desarrollando el tema, yo les estaré informando. Hola, Yalín, ¿cómo estás? Hola, Angélica, discúlpame que te diga eso, pero qué se me hace que fue la pareja de Ginny, y aprovechó para culpar a Héctor Parra, justicia. Uy, qué fuerte, qué fuerte lo que escribes, pero sería muy lamentable, muy lamentable, que tiempo al tiempo descubriéramos que en realidad fue todo esto una mentira, y que el responsable sea otra persona. Vamos a esperar qué es lo que sucede, y yo le estaré informando oportunamente aquí en mi canal Multimedia 7, también te invito a que te sumes a los dos nuevos canales que generamos para tener este respaldo, ya que usted sabe, YouTube hoy está cuidando mucho los contenidos en plataformas digitales, principalmente, obvio, en su canal, en su medio, en YouTube. Entonces, súmese, Angélica Palacios Real, y suéltalo aquí, suelte, por favor, aquí debajo del video, en la cajita de descripción, te dejo las dos ligas, que tú puedes entrar, suscribirte, y tocar la campanita en ambos canales, para que estemos en contacto, y obviamente, usted está enterado, enterada, de toda la información de espectáculos. Muchas gracias. Alma Zamora, ¿cómo estás, Almita? Dice, siempre te escucho, me encanta tu canal, saludos desde Querétaro, saludos a la hermosa gente de Querétaro, Alma, gracias, qué buena onda que estás allá, gracias por tu comentario. ¿Quién más se une? Janet Arroyo dice, se tiene que investigar a fondo, no se puede descalificar a nadie, ya que la acusación es de contra un menor. No puedo leer todas las palabras porque usted sabe que en YouTube ahora es, es, se restringe más que en televisión, ¿ya? Entonces tendremos que regresar a la tele para poder hablar con todas las letras como debe de ser. Irani, Angie, qué bonito cabello, se te ve muy bien. Ay, mucho, es que hoy sí me peiné. Hice la lucha, ya saben que no me gusta peinarme. Los quiero mucho, gracias por compartir este video, gracias por dejarme un like, por suscribirte al canal y yo regreso con otro video y más información del mundo del espectáculo. Los abrazo con mucho cariño a todos y un beso tronado. Hasta la próxima, gracias.